A lo que aconseja a su ex desvinculada, Amelia Alcántara, de que le bajen dos para no subir a cuatro. Porque si no, le pasará como a Tamara Martínez. En la noche de anoche, yo estuve viendo el en vivo donde estaban hablando acerca de diferentes temas. Cuando tocaron ese Mi Vida, me gustó la forma. Número uno, donde Santiago Matías apoya a Gaby de Sangles, mi amor, en todo lo que está haciendo. Eso aplaudible, eso sí. Me gusta porque es un dueño de plataforma que está apoyando su talento. Y número dos, mi amor, en relación a eso, sigue tú que se me olvidó cuál era el... A mí me gustó cuando Santiago dijo, amo mucho a Amelia. Y yo por abajo dije, amas mucho. Hablaste, yo lo escuché, yo lo escuché. ¡Ay, yo me acordé! Entonces, mi vida, en el caso, Santiago Matías dijo, voy a revelar que sigo en contacto, mi amor, con Amelia. Y que le mandé un mensaje diciéndole, como que no le metas tanto al bloque, more, que te va a llevar... Pero la pregunta del millón es la siguiente. ¿Por qué, Santiago? Yo sé que la gente tiene derecho a evolucionar. Y va a sonar como que yo estoy siendo hipócrita, lo quiero atacar. No, porque tú trabajas con Luis. No, 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 no es eso. Es que hay cosas, yo busco la coherencia siempre. No tu herería, coherencia, coherencia. Oye, ¿tienes dos o tres meses que la coherencia tuya es? No, 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 no. Yo estoy siendo coherente. ¿Por qué él no le decía a Amelia que le baje al bloque cuando estaba en Sin Filtro? ¡Ah! ¡Claro que no! ¿Por qué no se lo decía? Lo que generaba su plataforma, mi amor. ¡Ya! A ver, mi amor, la Amelia que está en la actualidad en Fogarate es más fuerte que la que estaba en Sin Filtro. Sí, pero tiene más. En comentarios y en todo. Pero está más educada, más pausada. Sí, pero ajá. Y habla un poco mejor. Vamos a escuchar el consejo de papi. ¿De papi? De papi. Ay, pues tú lo vien a la en vos, no se lo digo yo siempre. Persona que quiero mucho es que vos hablas con nombre y apellido. Amelia Alcántara. Te amo. Usted sabe que hemos tenido lucha de ego y cosas. Amamos mucho. Tuve una conversación con ella y la voy a hacer pública aquí. No le meta el bloque tanto porque te vas a estrellar. Y todo mi apoyo a Gaby de Sangles. No le baje Gaby ni un cc. Lleva eso hasta la última consecuencia. Si hay que mandar a buscar abogado de Chechenia, avísame. No le bajes. Persona que quiero mucho es que vos hablas con nombre y apellido. Amelia Alcántara. Que la entre otra. Ah, perdón. ¿Qué? Que no le metan tanto el bloque. No, que le entran. Sí, pero que le... Tiene miedo, amor. Eso es porque ella está por ese infiltro. En Sin Filtro era Dale Contó. ¿Quién trabajaba en Sin Filtro también? Dale, Amelia. No, el siguiente noticia. Eh, no, no. Y hoy le vamos a hablar un tema sumamente delicado que tiene que ver con uno de los que también comunica el mundo de la farándula como hacemos nosotros. Tommy Castillo Laverno. Ok. Señor, ustedes vieron eso que se habló en un live. Creo que fue en un live. Fatídico. O en algo que tiene que ver con DJ Topo. Es un chico que se hace llamar Melvin, que también comenta por ahí en Instagram. Y puso unas notas de voz de otro chico que supuestamente está vinculado a Laverni en muchas cositas que yo no quiero ser que... Él dijo que el muchacho está desaparecido, acusó a Laverni de haber sido quien hizo que lo desaparecieran y también acusó a Laverni de delitos íntimos. Pero no tan solo eso. Él dijo que todo esto Laverni se lo hacía al chico prometiéndole cosas que no iba a cumplir como acercarse a los foques, ir a la plataforma del edificio rojo y unas cuantas cosas. Mira, vamos a iniciar con el señor Melvin, que es un joven que tiene mucho tiempo tratando de meterse en los medios. Recuerden ustedes que Melvin fue el joven que estaba hablando de la situación de Mickey Breton, que él iba al canal, que Mickey Breton trató de como de envolverlo para aprovecharse de él, que destruyó a Mickey Breton. Entonces yo, particularmente, la pitoniza, mi vida, no le doy ninguna veracidad a esa información de ese muchacho. ¿Ok? Porque la nota de voz, incluso que ponen en ese comentario o en ese video, mi vida, óyeme, en el ambiente gay hay muchos hombres y cuando tú estás hablando por WhatsApp, mi amor, tú mandas nota de voz y mandas sabor y todo. Eso no implica nada. Yo no he escuchado la nota de voz. Sí, hay una nota de voz. No, yo vi nada más esa foto. No, no, no. Sí, pero yo la mandé para el equipo de producción. ¿Usted no la tiene ahí? Ah, sí. Entonces tú manda el video y no quiere introducir la noticia. No, no, yo voy a hablar ahora de eso. Tira todo el video. Pues resulta que la fichita de un supuesto comunicador que actualmente trabaja con tu amigo Santiago Matías. ¿Cómo? Pero el señor Tommy Castillo Laverni. ¿Laverni? Claro, claro que sí. La persona Laverni. ¿Por qué no vino a hacer su denuncia el mismo? Está desaparecido. Voy a poner la nota de voz. ¿Qué pasa? Llegan a un punto que Laverni le dice, no, ahora soy yo que te lo quiero penetrar a ti. Todo el que me puede escribir con prueba, yo lo puedo denunciar aquí. Ok. Porque este país es libre de expresión. Siempre y cuando sea real. No, porque a mí me gusta darte así sin el condón, porque a mí me gusta sentir el caliente con el tuyo y cada vez se te caiga ahí adentro. ¡Fua! Pues resulta que la fichita de un supuesto comunicador que actualmente trabaja con tu amigo Santiago Matías. ¿Cómo? Pero el señor... La acusación por esa nota de voz me parece la acusación más estúpida del mundo. ¡Fua! Porque si yo te pongo una nota de voz que yo he enviado, mi amor, mira, las mías son 16 veces más fuertes. A mí me encantó el final. ¡Fua! Porque la Bernie quiera tener intimidad con alguien sin protección y que cuando llegue al clima, haga ¡Fua! Eso no es demandable ni es un delito. Mira, eso es una acusación muy delicada y yo entré y vi el contenido completo. Y hoy lo que te voy a decir, Melvin, porque vi que mencionaste, que contactaste varias personas y una de esas personas fue a mí, porque mencionaste a la plataforma y la producción. ¡Ah, ¿cómo? Cuando él se refirió a la producción fue a mí, bro. ¿De Luigny? Sí. Cuando tú me enviaste la información, no fue que uno... No fue que uno le cogió miedo. Bueno, pana, lo que pasa es, yo te dije textualmente, esa clase de casos son muy delicados. Y yo no me voy a prestar y estoy casi 100% seguro que Luigny no va a aceptar hacer ese contenido. Yo ni se lo dije a Luigny. Porque es un tema delicado. Si el pana realmente fue afectado, le dije textualmente, que ponga su denuncia por las vías pertinentes y trate de resolver el problema y lo lleve a la luz pública. Pero ni yo, ni la plataforma, ni las personas que tengo cerca se van a prestar para eso. Yo no se lo mandé a Li David. Lo que pasa es que ese niño tiene como un odio porque es lo que trata de decir que los gays de aquí del medio utilizan a los demás prometiéndole cosas que no van a cumplir. Pero usted tiene que ser suficientemente abierta para saber que si alguien le promete algo y usted dura meses en eso y no ve nada, pues salga de ahí. Mira, y no solamente mi vida se comunicó con la producción de Luigny, se comunicó con la producción de varias plataformas tratando de conseguir dinero para el muchacho que manda la nota de voz, mi vida, pero por lo menos hay conciencia, hay muchos productores, muchos creadores de contenido que no se prestan como Topopoy, mi amor, a este disparate. Lo que pasa es que... Porque ya van dos veces, mi amor, que la información de esta y la información de Mervin, hablando de Mickey Bratón, fue en la plataforma de Topopoy. Topopoy subió un video de un individuo, un moreno, que dijo que yo le pagaba por favores íntimos. Sí. ¿Qué pasa? Yo respondo todos los mensajes directos de Instagram, de Diem. De hecho, quiero decirle a todos los que me envían información que estoy muy agradecido porque una de las fuentes principales de información aquí en Los Dueños del Circo es a través del Diem, arroba dueños del Circo TV y arroba Alidavid TV. Y arroba David Lirio. Yo le respondo a todos, soy educado. Si no puedo establecer una conversación larga, le pongo gracias por lo menos. A este individuo que publicaron, hasta con un video que él sale diciendo, Alidavid me da diez mil pesos semanales. Mi amor, yo soy inchapeable. Además, yo tengo buen gusto. A mí no me gusta una morra, silla masticada como ese. ¿Y qué pasa, DJ Topo? Tú y yo somos panitas. Tú me puedes tirar. Alidavid, ¿usted está comiendo ese bofe? Y yo te digo, no, yo soy el inchapeable. Y sucede. Ahora, caíste en el gancho con este muchacho. Y este muchacho, ¿saben qué? ¿Qué? Ha conseguido lo que quería. Sí. Quería notoriedad. No importa que sea verdad o sea mentira, la nota de voz, el audio, la acusación que está haciendo en contra de la Berni. Él logró que habláramos y muchos medios lo están haciendo. Ya yo lo comenté en esto en el radio, la Berni comentó en la aldea, lo estamos comentando allí. Y otros medios también. Pero la Berni, te voy a decir algo. Ese sonido le va a salir caro. No le va a salir caro, mi amor. Sí, te digo, ¿por qué? Porque todo para lo quiere pagar por tu vaina. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Sí, eso es mentira. Porque, señores, la Berni es un personaje que es agresivo. Pero, señores, merece... Eso no es mentira. La Berni le mandó el mensaje al tipo porque quería darle cinco dólares. Pero yo no lo sé. Yo no sé si la Berni lo dijo. No, la Berni dijo que quería darle cinco dólares. Pero, oye, mi amor, es que aquí la situación no es si la Berni quería o no. Si él es mayor de edad, si la Berni es mayor de edad, mi vida, en una relación gay, bugarroa o sexual, no importa. Aquí lo que estamos, mi amor, es no haciéndonos eco de la situación que quiere hacer ese muchacho. Como poner a la Berni, como que viene y se aprovecha de gente para entrar a la plataforma. Un agente grande, mi amor. No se deja. Tenemos que apoyar porque esto está tardando demasiado. Bueno, tenemos que apoyar a la Berni porque entre nosotros nos podemos matar. Claro. Entre los exirqueros, cirqueros, lo que sea. Con cosas que son verdes. Ajá. Pero de afuera no pueden venir a acabarnos a todos porque la Berni va a ser cirquera de por vida. Tú eres uno de los productores de farándulas más duros que yo he conocido. A mí no velando. Yo lo he dicho detrás de cámara. Tú sabes muy bien que eso es una noticia estructurada. Cuando tú empiezas a mostrar una maldita noticia con la nota de voz de más de un solo lado, editada, un pedacito. Y al final del contenido dice que esa persona dijo de ti que tú tenías VIH. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Que tú estás tomando eso por acción de venganza. Lo que tenía que hacer era llevar al chico cuando apareciera, si es que está perdido, ahí sentarlo y que él dé su versión de los hechos, él. Pero para finalizar esta noticia, cae conmigo. Berni, estoy contigo. Es muy rico, more, sentándose calientico. Es rico, more. Tú sabes que es muy rico también. ¿El qué? Cuando tú vas al laboratorio, hacerte un examen de sangre y tú después vas por los resultados y no te los entregan y te llevan un cuartico atrás. ¿Tú sabes para qué? Para decirte, vaya al psicólogo porque usted está cortado. No, ¿cómo es que te dicen? Entonces, no promuevan la intimidad sin protección. Ahí sí yo difiero completamente porque tenemos que estar sanos y continuar sanos. Seguimos con las largas. Y un llamado, mi amor. Que no haga llamar. Al feo Topopoy ese que está contigo. Mi compañero. Topopoy, mi vida, no todos los views se ganan. Y tú sabes que ese Mervin, mi amor, no tiene un cc de credibilidad. Así que trata tú de que cada vez que él te lleve un caso, tú investigarlo para que no pierda la credibilidad tú también. Claro. Hablando de credibilidad, ayer comenté ya al principio que en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva estaba con el caso de Alexandra. También estaba el caso de Tamara Martínez. Y también estaba el caso del doctorcito. Tírame las imágenes. ¡No arde todos los casos! Ahí vemos a la familia de Tamara Martínez encabezado por su señora madre. Y del otro lado también vemos al doctorcito. Pero está bueno el doctorcito. Mucha gente se pregunta por qué Tamara Martínez, después de haber acabado salvajemente en Fugarate, al doctor Náster, al doctorcito, estaba comiendo boca en la audiencia del doctorcito. Ah, porque ella se metió para allá después que terminó la de ella. Tamara Martínez no estaba comiendo boca en la audiencia del doctorcito. ¿Ella era testigo? No. ¿Ella tenía causa en esa misma sala? Sí. Ok. Sí, porque mira, en el Palacio creo que tienen diferentes casos y van pasando. Caso número 8, 425. Dicen así, rol número 1. Separa, mi amor, el pájaro con Alexandra. ¿Dónde está Alexandra? Reenvíen eso para ello que viene. No, ya va. La mía no era en esa sala. Pero por eso, mi amor, que van dando casos. Ah, ok, sí. Entonces, los jueces dicen, hay algún rol que quiera posponer para adelantar. La número 6, número 8, número 8. Pasan con los que vayan a posponer para después irse a los que van a fondo. Te digo una cosa, yo había estado ahí, mi amor. Yo aprovecho y le digo, vengo ahora a Tamara. Doctorcito, dame tu número que te voy a llamar. Y tú ni se te hagan un tema serio. Mora, pero tú vítelo a Doctorcito como salió en ese video. ¿Tú le ibas a decir que te mandé algo por WhatsApp? No, mora. Mira, Tamara no estaba comiendo boca. Como dice Paola, tenía audiencia en esa misma sala. Ya que tú mencionas, que yo siempre dicen, rol que sé yo que a quién quiere posponer. ¿Desde cuándo, Alexandra Nova? ¿Cuántas veces tú has pospuesto? Como 100. ¿Cuánto error tú te has comido? Ella fue una sola vez y era porque ese día iba a matar a dos pájaros. De un tiro. ¡Adiós, Enrique! ¡Diablo, tío! A mí ya la Bernie. Tenía un caso con la Bernie y dijo, déjame salir de estos dos. Entonces, ya en relación, un consejo para mi amiga Tamara. Prepárate, mora, que ese asiento va a ser tuyo por mucho tiempo. ¡Ay! Que yo me cogí. Que yo me cogí. Que yo me cogí. No, recuerda que ella dijo que ella tiene un séquito de abogado. Eso es. Y no la pudieron ayudar cuando tenía la situación con el marido. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!